Las pláticas entre el Ayuntamiento de Toluca y comerciantes ambulantes de la Unión Cuauhtémoc que se instala en la Alameda Central avanzan sin contratiempos, así lo declaró Esteban Serrano, representante de este gremio. Tenemos pláticas con el Ayuntamiento, con el Secretario del Ayuntamiento, así a su vez nos está dando el apoyo Melisa y Mario, el decimoquinto regidor que son los que tenemos las pláticas con desarrollo económico. Los ambulantes indicaron que las autoridades han demostrado buena voluntad al cesar los operativos de retiro que se habían realizado en la Alameda. Estamos en la mejor disposición de que el Ayuntamiento apoyara más que nada a su proyecto que trae el Ayuntamiento, siempre y cuando nosotros no salgamos perjudicados, que hay algunas cosas que en la Alameda a lo mejor posiblemente van a desaparecer porque no existían, estamos de acuerdo, nosotros no tenemos problema por ello ni nos estamos oponiendo a que el Ayuntamiento lleve a cabo su proyecto. La Unión Cuauhtémoc fue creada hace 45 años y reúne a 146 ambulantes. Víctor Mendoza, Meganoticias.